Pero es que Mía dice que me cuide. Mía. Mía no tiene una pizca de cerebro. Tú eres distinta, Selena. Ándale, cómete una. No, es que no tengo hambre. Bueno, pues, sácate tu café y yo voy al baño. Ahorita no. A mí se me hace que no estás en el grupo porque Mía no quiere y tú no te la enfrentas. No, 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 nada que ver. De veras no puedo creer que esos coluchis se la pasan destruyendo a la gente. ¿Qué te pasa? Nunca te había visto así. No, lo que pasa es que estoy un poco tenso por lo del papá de Nico. No, pues, te entiendo. Es que mala onda, ¿no? Me encontré a Nico y me contó todo eso. Es que mala onda. Sí. Me encanta que seas así con la gente. Pero no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Ay, 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 el sabrito montaperros. La güera de sabrito. ¿Qué no sabes? Que los niños no pueden estar aquí. Vengo a buscar a Selena. Pues no la he visto, fíjate. Pues en algún momento tiene que regresar. Aquí vive, ¿no? Es su cuarto. Ay, Regio Montano. ¿Sabes por qué me caes peor? ¿Por qué? Por rogón. Porque aparte de ranchero, eres un rogón. Y tú una verdulera arma, pleitos. Que Mía esté diciendo que solamente la imagen le interesa. Si estás en un grupo de baile, es porque bailas bien. Y tú bailas muy bien, Selena. Pues, estará muy bien lo que dices, pero es que Mía no piensa así. Ay, Selena. Reacciona. Ay, Miguel, ¿te vas a enojar conmigo? No, no me voy a enojar contigo con una condición, Selena. ¿Cuál? Quiero que vayas con Mía y le digas que quieres estar en el grupo de baile como bailarina. No como DJ, no como publicrelacionista, como bailarina. No, 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 no. Pídeme lo que quieras, por favor, menos eso. A ver, ¿qué tienes miedo? ¿Que te rechace? ¿Qué? Que no te das cuenta de lo que realmente es Mía. ¿Qué quieres decir con eso? Que te tienes que poner a pensar muy bien si Mía te conviene como amiga. Ay, ya, Miguel, ya. Selena, ve todo lo que te hace. Ok, ok, mira, no te voy a presionar en lo que vayas a hacer, pero... Tienes que enfrentarla. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo va la culpa? Mira, ¿sabes qué? No voy a discutir temas privados con un provinciano. Sí, ya sé que no tratas ni temas con provincianos, ni con nacos, ni con gordos. ¿Quiénes no están desterrados de tu mundo, Mía? Bueno, déjame en paz, ya, ¿no? Ok. Pero no sabes qué tristeza me va a dar cuando le diga a Selena que su amiga, su supuesta amiga, no está arrepentida de lo que hizo. ¿Vas a ver a Selena? Sí, hablé con ella por teléfono. ¿Cómo? ¿A ti te contestó el teléfono? ¿Qué a ti no? ¿Ya cambiaste de opinión? No. No, solo quería decirte que eres un majadero. Y que a una dama no la puedes dejar con la palabra en la boca, ¿eh? ¿Puedo saber a quién buscás? A la supuesta dama, mía. Mira, mira, antes de que me digas algo, puedes opinar lo que tú quieras y me vale. Pero yo no soy una mala persona como tú. ¿No? No sabes, tengo que hablar con el orangután norteño este para pedirle que le dé una carta a Selena. ¿Y eso qué tiene de grave? Lo peor de todo... No, lo peor es que tampoco puedo dejar de pensar en ella. Te lo juro, no sé dónde tengo la cabeza. Cierro los ojos y veo a Selena. No me concentro en la coreografía. La coreografía depende de mí para que todas lo hagan bien. Te juro, a veces ya no sé ni... ¡Vico! Oye. Este, ¿me puedes dar un minuto? Porque necesito... ¿Cómo te atreves, maldito norteño? Hoy me choca el provinciano este de Quinta. O sea, ¿no sabes lo que me hizo? O sea, me rebajé a su nivel. Y me paré enfrente y eso es lo que le dije. Le dije, oye, ¿me puedes dar un minuto para hablar? Me ignoró. Me ignoró el rancherito. ¿Cómo se cree? Hay una razón muy poderosa que me impide irme. Ese es Miguel. Pues para tu información, yo me preocupé muchísimo cuando te fuiste. Y hasta le pregunté a tu adorado Miguel si no sabía algo de ti. Con Miguel no te metas. Miguel es mío. ¿No lo entiendes? Ya sé que es el amor de tu vida, Selena, pero a veces estás como obsesionada con él. No sé, te... Te quedas viendo con una mirada que me da miedo. Más miedo me dan otras cosas. Como por ejemplo, que mi mejor amiga me humille delante de todo el colegio. Eli. Oh... Sí, es que quiero decirte algo. Oye, pues ya es un poquito tarde, ¿no? No, ya vamos a jetear. Ah. Vale, luego checamos qué onda con estos, ¿eh? Órale. Yo voy a ir al baño. Con eso de que tapaste el nuestro. Ay, mira. Voy a ir aquí a otro lado. Qué exagerada eres. Yo creo que igual tendré que caminar. Vale, pues provecho. Gracias. Vaya hasta que... Leo. Leo. ¿Tú qué haces? Tengo que hablar contigo. ¿Te puedes vestir, por favor? Pues... A ver, ¿qué haces en el momento, mamía? ¿A tu minuto es para dormir? Oye, pues... Claro. Cállate, ponte algo. Oye, pues vete a planar una estrategia. Si se entera que estás aquí, te va a ir. Mira, en primer lugar... ¿Qué? Tú también te vas a tener que dar una esquina. ¿Es una vez? Porque estoy adentro de tu cuarto y tú estás emperado. Y yo le puedo decir... Pero tú fuiste la que entró. Yo le voy a decir... ¡No! ¡Déjame, papá! ¡Miguel! ¡Suéltame! No, suéltame, mía. ¡Suéltame, suéltame, mía! ¡Suéltame! ¡¿Qué no me sueltas?! ¿Qué hago, por favor? ¡Suéltame, suéltame! ¡No, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está arrimada, estimosa. ¿Y tú qué haces aquí? No, no, no. No, espérate, yo ya me iba. Por favor, por favor. No, 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 no. No puedes ir, Mr. Esteban está dando vueltas. ¿Qué haces más sábanas? ¡No, espérate, ya! Por favor, ayúdame. ¡Aviéntate por la ventana! ¡Miguel, ya! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Vete! Oye. Es que me gusta dormir sin calzones. ¡Ay, no, 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 no! A ver, a ver, a ver. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estaban encerrados, eh? Es que... Ya no se íbamos a dormir. Tenemos un chorro de sueño. Y los halló enfrente, prendieron el radio, empezaron a hacer mucho ruido y no nos podemos dormir. Ya no nos dejan. Bueno, bueno, esto es un asco. Todo lleno de tirado de papeles, los pantalones aquí. Y los calzones del buró. ¿Qué está pasando aquí, señorita? Es que... Lo que pasa es que como... Como Teo se pone muy eufórico cuando estudia... Sí. De repente agarra la ropa y la tira y los libros los tira y las órganas tira. Entonces, pues, ya... Sí, sí, sí. Ya lo vio ahorita en el laboratorio sin ir a acostar. Pero yo no pregunté por Teo. Ajá. Pero, ¿por qué estaban encerrados? ¿Y qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué onda le dices? Dile tú, ¿no? No tú. Miren, chicos, mejor díganme la verdad. Yo soy alumno de este colegio y creo que tengo un colmillo muy largo para saber cuándo me están mintiendo. Bueno, si... Si ese es el caso, profesor, pues, le voy a decir la verdad. Nos encerramos por... Pues, por seguridad. Ay, por favor, jovencito. Ese pretexto no te sirve. Aquí están perfectamente seguros. Y está prohibido encerrarse en los dormitorios. Ajá. Y lo saben perfectamente. Miren, mejor piensen algo más convincente, ¿no? Este... La verdad, nos encerramos porque... por esto. Tenemos miedo. Yo pensé que... ¿Qué pasó? Ah... Pues... Ay, explícale a mí, yo sí tengo un poquito de sueño. Permiso. Perfecto. Bueno, tienen que estar muy atentos. Ajá. Cualquier cosa que llegara pasar rara. Sí. ¿Sí? Pues, para la atención de las cosas. Pero, puede realmente saber si son... Ok. ¿Qué pasa? No, nada, nada, nada. Bueno, es mejor que se duerman. Ya es tarde. Y yo mañana hablaré con Mr. Pascual sobre este asunto. No, a ese cuate le valen ese tipo de situaciones, ¿eh? Miguel, por favor, no digas eso. Mira, Mr. Pascual es un hombre muy responsable y él no permitiría que llegara a pasar algún tipo de... ¿En serio? Yo hablé con él y no le importa. Sí, cuando Miguel fue a buscarlo para contarle lo que haya pasado, lo mandó por un tubo. Sí. Bueno, ¿entonces qué piensan hacer? ¿Quieres saber qué vamos a hacer? Nada. Pues... Nada. Esperar a que la loquia se aburra y... ¿Y ya? Bueno, pues de verdad lo siento mucho, chicos. Yo no fui becado. Pero sí, vi a muchos chavos que la pasaron muy mal. Bueno, a dormir. Aquí ya es tarde, ¿vale? Que descanse. Ya, a dormir, ¿eh? Por favor, ya. No quiero estar dando paseos aquí. Ok. ¡Y todo el cielo! ¡Te odio! Oye, oye, espérate, espérate. Déjame en paz. Espérame, espérame, espérame. Oye, mía, mía, pero espérate que no me ibas a decir algo. ¡Ay! ¡Qué nada de pasillo! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Eh? Cierra la boca y recoge el cuadro. ¡Y a dormir! Yo ya sé, ya sé que se tiene que quedar otro día, ¿ok? Solamente dile que... que muchas gracias, como siempre. Necesito hablar. Perdón, pero estoy muy ocupada ahorita. Oye, si fuiste la otra noche a mi cuarto, pues, se supone que es que me... no sé, me quieres decir algo, ¿no? ¡Pero no puedo hablar ahorita! 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 ¿Estuviste llorando? ¡No puedo! ¡Ay, o sea, por favor! ¡Bostece! ¿Tú no bostezas? O sea, los ganadores no... no lloramos. No sé ni qué es eso, ¿ok? Pero a ver, ¿qué quieres decirme? Te doy cinco minutos. De Selena. Ah, pues, de eso era lo que yo iba a hablar ayer contigo, ¿eh? ¿Qué o qué? No la veo bien. Me preocupan unas actitudes que ella tiene. ¿Qué te has dado cuenta? Pues sí, sí, digo, por fin coincidimos en algo, ¿no? ¿Y ella siempre es así? ¿Cómo así? Pues no sé, tan obsesiva en sus relaciones. No, no. Es que... Selena nunca había tenido una relación. Tú eres su primer novio. Pues ella antes siempre fue la niña insegura, la niña... que tenía un chorro de problemas en su casa, ¿no? Y... de repente tú apareciste y... todo cambió y ahora... y ahora solamente piensa en ti todo el tiempo. es que yo no quería que pasara eso. O sea, no entiendo, o sea, yo lo único que quería era que ella se sintiera más segura consigo misma. Pero que dejara todo por mí, eso está mal. pues yo lo único que espero es que... tú sepas lo mismo por ella. Porque si no... la vas a destruir. ¿Y si quedamos? Miguel. Estaba buscando. Ah, Nía. Tengo que hablar contigo. Sí. Ven. ¿Qué estamos haciendo con Nía, eh? Estaba platicando, Serena. ¿De mí? Sí, ya estaba platicando de ti. ¿Sabes qué? No le quedas ni una palabra. Voy a decir puras cosas más de mí. Mira, ¿sabes lo que ella me estaba diciendo? Lo mucho que ella te quiere. Eso era lo que me estaba diciendo. ¿Qué tal? Buenos días. Con permiso. Fácil. Ya, perdón, ya llegué. Perdón. Perdón. Toma. Elige uno. ¿Qué color? Muy bien. Rojo. Ya estamos todos. Ahora necesito... Ya están las parejas. ¿Vamos a jugar a la gallinita ciega o qué? Bueno, algo parecido, algo parecido. Necesito que cada uno se vende con su pareja a los ojos. Tápense los ojitos. Vamos a... ¿Vas con él? ¿Vas con él? ¿Quién queda? Tápense los ojos. Vamos a jugar a este juego que se llama Conocerse un poco más. Quiero que empiecen a tomar conciencia unos de otros que se den cuenta que no son nada más un apellido que comparten las clases con ustedes. Voy a necesitar que se acerquen los unos a los otros y empiecen a tocarse. Quiero que tomen conciencia de su compañero que... que sientan. Es difícil, da un poquito de miedo, yo lo sé, pero hay que animarse. Hay que conocerse con todos los sentidos. Te encuentro despierto que se acerquen conciencia. Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricia un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos Ay, no, 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 no Por favor, no Si me vas a decir algo No, no, no Mía, necesito hablar contigo No, estoy a punto de colapsar Mira, si supieras de lo que te voy a decir no tendrás tus desplantes de Paris Hilton, ¿ok? Mira Mira, ahí viene Selena Nos vemos después de clases y al precatechado Mía, salud Vaya, por fin Espero que lo que me vayas a decir sea muy importante porque si Selena me ve contigo ahora sí me asesina Mía Selena me está preocupando mucho O sea, de veras ya saco unas cosas como si estuviera muy enferma Bueno, pero eso pues es porque alguien la enfermó No, no, no yo no enfermé a nadie Tú la pusiste en mi contra No, no, no yo no la puse en tu contra Yo solamente quería que ella tuviera más confianza en sí misma Quiero traer a Selena Hijo, pues perdón pero es la primer cosa sensata que te oigo decir desde que te conozco, ¿eh? ¿Por qué lo dices? No es mala onda pero es obvio, Miguel tú no estás enamorado de Selena La verdad no sé por qué estás con ella como que quieres probar algo o no sé No, no quiero probar nada Ayúdame Ayúdame Ah O sea, hello Como que tú siempre dices que estás bastante grandecito y que yo soy una escuincla, ¿no? Entonces deberías ir a arreglártela sola Mía, ya intenté decírselo a Selena de todas las maneras posibles pero me evita Inclusive ya hasta amenazó con matarse ¿Qué? No, 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 espérame eso sí está muy grave tenemos que hacer algo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues no sé, no sé digo pues no sé Selena cada vez que me habla de ti todo el tiempo está así pues diciéndolo maravilloso que eres y que eres como una ángel y que eres tan bueno y que así o sea, te tiene como no puede estar muy alto y no sé a lo mejor y si se diera cuenta que no eres tan bueno ni tan fiel pues igual y se desilusiona un poquito sola, ¿no? Digo piénsalo tú o sea, yo no sé ¿Has visto a Selena? No la verdad ni quiero verla después de lo que me hizo un química Es que ya se va a acabar el receso largo y no la he visto ¿De verdad no sabes dónde está? Nunca vi algo así, ¿eh? Ay, tranquilo, Charrito a ti también te voy a dar una Oye, se supone que hicimos una manifestación porque estamos en contra de una injusticia no para ir a un antro Mira, a mí lo único que me importa es que Vico va a regresar y yo tenía que compensar a todos con algo ¿Qué clase de compensación, mamá? ¿Qué dijiste? Bueno, tú eres un provinciano sin escrúpulos, ¿verdad? Bueno, prefieres tener la cabeza hueca como tú Estúpido, no me vuelvas a hablar así, ¿ok? Miguel, la encontró a Selena ven conmigo, por favor No, 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 Miguel ¿Qué le pasó? No, esto no puede esperar ¿Qué le pasa, Selena? Vengan los dos conmigo, por favor ¿Qué pasa? Selena ¡Seli! Bueno, ¿y qué? ¿Se van a caer paradas sin hacer nada? Yo traigo esto Ven Selena Selena, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Me siento muy mareada y muy mal Mira, tú tranquila Te vamos a ayudar ¿Sí? Ya Selena ¿Te comiste todo esto? Dile que se vaya No quiero verla No quiero verla Selena, pero yo te quiero ayudar Soy tu amiga ¿Qué pasa? ¡Vente! ¡No te quiero ver! ¡Vente! ¡Mía! ¡No! ¡No! ¡No, es mi amiga! ¡Mía! ¡Lárguense! ¡No lo escucharon! ¡Lárguense los dos! ¿Cómo estás, Selena? Bien Bien, el doctor dijo que que era algo en el hígado y ya le dio unas pastillas Por cierto, si se lo trajiste para que se lo coma no va a poder Tiene una dieta muy rigurosa Es que lo traje para ti Como no fuiste al comedor pues pensé que tenías hambre ahí así Gracias Digo, no es necesario que te quedes yo me voy a quedar Pues es que no no quiero salir porque mi papá está allá afuera y no quiero verlo ¿Cómo está? Mal no me deja crecer Sí Sí, tu papá es una de las personas que le pone el pie a todos y ahora te tocó a ti Bueno, no, o sea Digo, está enojado conmigo y así pero no es tampoco es una mala persona ¿Tú cómo sabes? Mía tu papá es una de esas personas que que está de acuerdo con lo de que el fin justifica a los medios no le importa aplastar las cabezas de los demás a contar de lograr lo que quiere Perdón, es la realidad ¿No estás como exagerando un poquito? ¿Alguna vez te has puesto a averiguar sus negocios? No Es tiempo de que lo hagas ¿Alguna vez te has puesto no, Celina? No sé ¿De qué me estás hablando? Pues yo sí De Miguel Miguel siempre te gustó ¿Verdad? Le mostrabas tanto odio para según tú fingir que nada pasaba No, fíjate Yo a tu novio no lo quiero ni como premio de consolación que te quede muy claro eso Pero a mí no me vas a hablar así ¿Eh? Mira, yo estoy hablando Suéltame 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 Hay una mía dentro de ti Que está empezando a asomarse Déjala salir Sé que te he pesado y es justo, ya lo sé Mírame en los ojos, aquí estoy Tengo mucho miedo de perder ti, no hay razón Ay, Dios mío, ¿qué te pasa, mi lado? Ay, Dios mío, ¿qué te pasa, mi lado? Mira, si te fijas, estaba como que todo nervioso, como que no... Miguel, te estoy hablando ¿Qué onda? Perdón, es que estaba pensando en otra cosa ¿Qué te pasa? Pues nada, güey, no puedo dejar de pensar en ella ¿En Selena? En Mía ¿Sabes? Siento como si me estuviera tirando la onda Eso es, picaflor Es una reina, ¿eh? Para mí que es la más guapa de todo el niño Pero... Pero... Pero entiende, o sea, Miguel y Mía no pueden estar juntos O sea, no, no... Pero espérate A ver, si tú le gustas a ella y ella te gusta a ti, pues ya está A mí no me gusta a Mía Güey, Nico, yo odio a esa vieja Miguel, por favor Nico, yo odio a esa vieja Si te he visto cómo te la quedas viendo Y cómo estás al lado de ella Güey, Nico, yo la odio Nada más Mi mamá dice que del amor al odio hay un paso, nada más Pues en este caso solamente hay odio Oye, le tengo que ir a avisar a Mía para que no se preocupe Ah, qué bueno que me dices de Mía ¿Te acuerdas que me dijiste que tú andabas bien preocupado Porque pensabas que te estaba tirando la onda? Nada que ver, pero nada Porque yo me fijé cómo estaba babiando por el nuevo Así que no te preocupes, ya pasó ¿Por ese imbécil? Yo pensé que te iba a dar gusto, güey Claro que me da gusto, ¿qué no ves? Pues es obvio Ay, me van a salir patas de gallo del odio que le tengo a Roberta Pero me va a oír, Roberta, me va a oír Mía ¿Qué? Adiós Miguel ¡Miguel! ¡No! ¡Miguel! ¡Oye, estúpido! ¿Por qué haces eso, tarado? No, nada más te quería decir una cosa de Selena y ya ¿Qué? Pues ya la mandaron a su casa Ay, qué bueno, yo después le hablo, ¿ok? Pero ahorita tengo cosas que hacer ¡Oye, no! Bueno Pues gracias por escucharme Hola Eres un idiota, Miguel Eres un idiota, Miguel Tenías que hacerle daño a ese escuincle A no enamorarte de ella Perdóname, papá Te juro que no me voy a desviar de mi objetivo Te juro que la voy a destruir Y te voy a vengar No me pasen, por favor Señor Mascaró, qué bueno que lo veo Usted sí tiene permiso de salir Pues Colucci me dio otro trabajo ¿Neta? Ajá Qué buena onda, ¿qué vas a hacer? Cuidar a Mía Gracias ¿Qué? Sí, güey Tengo que estar checando Qué está haciendo la niñita Mantener al tanto a Colucci De lo que está haciendo Y pues que no se metan problemas ¿Tú? ¿Viendo qué hacen los demás? Miguel, ¿qué te pasa? ¿Cómo aceptaste eso, güey? Pues Porque necesito la lana Oye, pero precisamente ahora Cuando las cosas entre ella Y tú van bien Si se entera te va a odiar, ¿eh? Güey, las cosas entre ella y yo Nunca han estado bien Ey, por favor, Miguel Si hasta el otro día me dijiste Que traías una onda con ella ¿De qué me estás hablando? Güey, cada vez que yo hablo de ella Me siento mal A repudio a la escuincla Mejor dinero, güey ¿Qué ando conmigo? Nada, güey Yo la odio y ya No te creo, ¿eh? Mira, no sé lo que estés tratando de hacer Ni por qué Pero, mira, yo sé perfectamente Que Selena y Mía Tienen que ver con este misterio Ay, Miguel Hola Qué bueno que los veo Oye, Miguel Este, no sabes si hay alguien Que me pueda hacer un té de tila ¿Por qué? ¿Te sientes mal? No, yo no Mía Mía, pues, ¿qué le pasa? Pues, nada Lo que pasa Nada grave, mira Lo que pasa es que está un poco bajoneada Pero ya está recostada en mi cama Ok, pero está bien Sí, sí, está bien Bueno, ya me voy Bueno Ay, no, pero no Solo besos Estás loca Fue el beso de toda mi vida El beso Bueno, ¿y qué? ¿Nunca antes habías besado a alguien? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pállate! Una vez Pero eso no No cuenta O sea, bueno Ahorita fue el beso, beso, beso ¿Ok? Ok Pero con los chavos Con los que salías También te besabas ¿O no? Ay, no, Vico Por favor, así como dos veces Y así de Ya sabes, Vico Oye, Roberto ¿Quieres que cheque a uno del trabajo? Por culpa de la estúpida momia Vamos a tener que estar toda la tarde En el maldito trabajo de historia Ya estoy harta Por gusto A la cabeza boca Le tenía que tocar con el nuevo La huérfana de neuronas Así le va a ir Así le va a ir Oye, yo no haría que te pusieras Pues así por tan poco Es que ya me tiene harta Ya me tiene hasta la coronilla Estoy harta Es peor que una mosca Revoluteando un pastel Nada más que este Es mi pastel Pues si tú quieres Yo te puedo ayudar A quitar las moscas del pastel ¿Qué crees? Bueno, ya ¿Va? Si adivinas quién soy Te ganaste un regalito Y mi compañía Digamos que por el perfume Es mía Sí Oye, ¿no hemos No hemos terminado nuestra plática? ¿Qué plática? Creo que lo enseñaste en nada ¿Qué? Me chocas ¿Y qué tienes que hacer algo? Yo hago lo de historia Y tú por favor Véase para los Por favor Véase para los Hola, Joaquín ¿Puedes empezar a hacer el trabajo? Sí ¿Pero cómo abro? Pones esto aquí ¿Cómo estás, Joaquín? Oye, quería ver si luego Pues no sé Te la haría práctica billar Yo no lo necesito Pero sí me gustaría ver Cómo juegas tú, ¿eh? ¿Ya ves, Joaquín? Ajá Mía Bueno, me pidió el prefecto Que si me acompañas a la bodega Por unas cosas Que va a haber una clase de coreografía No Yo no soy su criada, ¿ok? Yo no voy a ir Que lo haga él Ok Bueno, ya sabes Cómo se pone el prefecto Si no cumples con las reglas Nada más te recuerdo Se molesta un poquito Bueno, mi amor Igual si te conviene ir Ya sabes que son medio Rencorosos Y por una tontería No te conviene Pero es que no Pero es que ya sabes Cómo se pone Ahí voy Pero vuelve pronto Hasta luego, profesor O sea, no entiendo Para qué el prefecto quiere esto Faltan años Para la clase de mi Lulu Bueno, pues ya tenemos todo Para la clase de mis Lulu Así que ya vámonos ¿Qué? Sí Es una broma, ¿verdad? ¿Qué, yo? ¿Qué broma? Mira, Mía, por favor Abre la puerta Ya Yo no se abre ninguna puerta, Miguel ¿Tú crees que yo disfruto Estar contigo? No, yo tampoco disfruto Estar contigo, ¿eh? Ranchero de tu vida ¡Abra, por favor! Ay Sabes que ya ni te molestas, ¿eh? Suéltame Va a tardar un buen derroto Va a tardar un buen derroto Para que alguien venga Y abre esa puerta Pues yo no puedo estar aquí Mucho tiempo Tengo que ir con Joaquín A estudiar ¡Au! Es que lástima me da ¡Uy! Quítate, estúpido Estúpida Me voy a morir Mira Mira, no te va a hacer nada de daño Quedarte un ratito y cerrar No, no, sí me va a hacer daño Porque me da alergia estar contigo Porque siento que no puedo respirar Me ahogo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa, animal? ¿Qué estás haciendo? Pues te estoy dando aire Para que te desasfixies ¡Quítate ya! ¡Ya, mi hija! ¡Por favor! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué lástima me da aquí? No está aquí tu novio Para que te cuide Yo no tengo novio ¿No, no? No Mía, Joaquín es mi cuata Él ya me dijo que hay onda Entre ustedes dos ¿Cómo? Te dijo que anda más Obvio Y también te dijo que es top secret Sí, también me dijo que es top secret Bueno, ¿te puedes quitar? ¿Naco? ¡Mía! ¡Mía! ¿Estás ahí? ¡Dico! ¡Dico, muéve! ¡Dico! ¡Mállate! ¡Mami! ¡No! ¡Yo no puedo abrir! ¡Estamos encerrados! ¡Ah! ¿Mía? ¡Ay, da igual con quién! Por favor, ábreme Que me estoy asfixiando Aquí adentro ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suéltame! O sí, me veo muy fea No, pero ese no es el caso Por favor Así que mía Es medio perrita, ¿eh? Aventadita la niña Imagínate que me la pierdo, profe Mira, mía es como ¿Cómo te digo? De esas chavas que prenen el roiler Y no se meten a bañar ¿Cómo, Nico? Picaflor, ¿no? Sí Yo no estaría tan seguro Pero Mr. Pascual no está ahorita ¿Por qué lo dices? Pero Quizás si me aplico bien Me lo porto bien Quizás afloje, ¿no? Ahorita viene la consistoria, ¿no? Pues Yo no creo, ¿eh? No ¿Cómo te explico? A la maestra, por favor Todo parte de cómo uno las trate Por favor Para que ellas solitas Se entreguen Solas Ay, ya ¿Verdad que sí por un día? Sí, hoy sí Bueno ¿Ves? Sí Solo por hoy Pero que no haga Pascual No quiero que esté ahí Dándose vueltas por toda la institución No, aquí me quedo Permiso O sí, me veo muy fea No, pero ese no es el caso Por favor Así que mía Es medio perrita, ¿eh? Aventadita la niña Imagínate que me la pierdo, profe Mira Mira, mía es como ¿Cómo te digo? De esas chavas que prenen el boiler Y no se meten a bañar ¿Cómo, cómo, Nico? Picaflor, ¿no? Sí Yo no estaría tan seguro ¿Por qué lo dices? Tengo Quizás si me aplico bien Me lo porto bien Quizás afloje, ¿no? Ahorita viene la post-historia, ¿no? Pues Yo no creo ¿Cómo te explico? A la maestra, por favor Todo parte de cómo no las trate Por favor Para que ellas solitas Se entreguen Solas Ay, ya ¿Verdad que así por un día? Sí, hoy sí Bueno ¿Ves? Sí Solo por hoy Pero que no haga pascual No quiero que esté ahí Dándose vueltas por toda la institución No, aquí me quedo Permiso Mi formación me sirvió de mucho Tuve una plática muy profunda con Mía Me da mucho gusto que haya pasado eso ¿Sabes? Me confesó que está muy enamorada ¿Sabes? Es la primera vez que se entusiasma con alguien Y te confieso que me asusta bastante No quiero que la hagan sufrir Mía es un ser frágil, muy sensible Bueno, yo no sé en qué puedo ayudarme en esta vez No, puedes ayudarme Puedes ayudarme a cuidarla Mira, mis compromisos en el extranjero No me permiten estar más cerca con ella de lo que quisiera Sí, pero es una responsabilidad muy grande Te voy a confesar algo, Miguel La verdad Es que te veo como el hermano mayor de Mía Y eso es lo que necesito Alguien que sea mis ojos cuando no estoy Bueno, pero Es que... No, no, te doy mi palabra que vas a tener todo lo que necesites Por el dinero no hay problema Bueno, sí Claro, es muy fácil solucionar todo con dinero No te creas El dinero me sirve para conseguir muchas cosas Pero con todo el dinero del mundo No compro lo que más me importa en la vida Es la felicidad de mi hija Sí, 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 lo entiendo Lo que quiero es que me averigües cosas sobre ese muchacho Si es bueno, si la quiere bien Y si eso que me comentaste sobre sus intenciones Si no era más que fanfarronearse Bueno, por lo que yo he visto de este muchacho Ese cuate no se anda con jueguitos Es una persona muy sola Ha viajado mucho No sé cuáles sean sus intenciones Sí, claro, claro Y me preocupa Claro Mía es muy infantil No está preparada para una relación Digamos, más intensa Es una niña todavía Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con usted ¿Sabes? Necesito que estés muy cerca de ella Que me mantengas al tanto Sé que conmigo no va a hablar de algunas cosas Pero a lo mejor contigo No sé Si se hacen amigos, qué sé yo Bueno, usted manténgase tranquilo Yo voy a ver en qué lo puedo ayudar ¿Sí? Voy a tratar de hacer todo eso Muchas gracias, Miguel Gracias a usted Hace cuenta que ya piensa que soy su hermano Tengo que revisar cómo está Tengo que ver dónde anda El hermano El hermano O sea, nada que ver tú y mía de hermanos Mi hermana Oye, aquí estamos ¿Por qué no se fijan? ¿Están tarados o qué? No, no, no Fue un accidente, perdón ¿Un accidente? No, yo no fui Oye, bueno, ¿y qué onda? ¿Dónde van? A la Alberta Tenemos clase de core O sea, ¿y qué van a hacer en la swimming pool? Pues vamos ahí Vamos a la nueva rutina Oye, no, pero espérate, espérate Nos toca clase de water polo Ay, pues yo lo siento mucho Pero la Miss dijo que no es sotas Pues a ver quién llega primero Pues corran lo que quieran Igual la clase es de nosotros No, 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 espérate No, 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 espérate No, 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 espérate Ya, la maestra Yo no veo a su maestra ¿Qué? ¿Se volvió invisible? ¿Sabes qué, Reggio Montano? Esto no se va a quedar así Yo me voy a quejar Con el profesor Madariaga Perfecto, ve Y pobrecitos de todos ustedes A ver, aquí te espero Vamos Y a ver si te bañas, ¿no? Vas a empezar todo Agarra tiquete Agarra tiquete Y ahorita te espero Oye, ¿quién trajo el balón? ¿De qué? ¿Pero estás de acuerdo Que estos no tienen nada que hacer aquí? No, no, no Pero sí queremos ver Cómo da la clase Sí, sí, bueno Ya se aprende Pues a mí no me molesta De nada más mínimo Sí, ya se ve Bueno, bueno Vamos a comenzar Silencio, silencio La música A ver, un poquito de espacio Esto es un grupo para competir Y con ustedes aquí No vamos a ganar nada Y menos contigo Charrito Montaperros Ah, yo Sí, contigo Porque seguramente Esto lo único que sabe bailar Es como Como quebradita ¿Québradita? Sí Ahí ponte la quebradita ¿Ah, yo? Sí, tú ¿Cómo eres, mía? Sí, tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última plática que tuve con Enrique, pues... Lo mejor es... ¡Aceptar a los barcos! Ay, ¿y ahora cómo le voy a hacer para detenerlo? Ay, Diosito, si le digo que no quiero va a pensar que soy una tonta. Pero yo no estoy lista para esto. ¿Dónde se habrá metido esa vieja? Es que no sé por qué acepté vigilarla. O sea, me lleva. Ay, mía. Bueno, ¿qué te pasa, Miguel? Deberías de aprovechar la situación para tu venganza. ¡Te estás tardando! De todas maneras, aquí no está. Mía, necesito verte. Te espero en la noche... En el lugar de siempre, Joaquín. ¿Cómo dónde se habrán metido? Si llego así nomás, mía se va a dar cuenta de que le ando espiando. Pero... Pero si no... El imbécil ese se la va a... No, digo, si no es que ya... Bueno, baby, ¿en qué quedamos? O sea, ¿quieres estar conmigo o no? Ay, sí, Joaquín, pero... Es que no sé, me siento muy rara en este lugar. Estamos en el colegio. Aparte... Pues no sé, la verdad siempre he pensado que... Que va a ser algo muy especial, en un lugar muy especial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es eso o es que tienes miedo? Porque a mí se me hace que tienes miedo. ¡Mía, te está buscando mi papá! ¡Ay, no! ¡Ay, mi papá! ¡Me tengo que ir! ¡Perdóname! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Perdón, Joaquín! Apúrale, porque te está buscando. No, a mí no me apuras tú, ¿eh? Mira, mira, tu papá está como loco, por favor, ve. Ok, ahí te está buscando. ¿Pero qué? Yo te dije que no le dirigieras la palabra a mi papá. Bueno, pues, ¿qué quieres que yo hiciera? ¿Qué? Yo solamente estaba pasando por ahí. Ayuda a tu papá, ¿eh? Y nunca me has dejado atrás, aunque sabes que a veces yo solo me ero. No voy a discutir contigo, ¿ok? Ok, yo me voy a ir a la hora que quieras. Bye. Bye, 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 bye. Bruder, estuve a esto, a un pasito nada más, a esto, a un pasito me faltó nada más. Joaquín, tengo que hablar contigo. Mira, si lo que quieres es bajar, mi amiga, yo no te quiero bajar nada, ¿eh? Nada más te quiero advertir que te estás metiendo con una gente muy picuda que es el papá de mía. Oye, si yo me tendría que preocupar por todos los padres de las chavas con las que ando, o sea, todavía estaría aquí. Bueno, este papá es completamente distinto a todos esos. ¿Por qué? Porque él es narco. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Y tú sabes qué le hacen esas gentes a las personas que se meten con sus hijas? Oye, ¿de veras es narco? Si no fuera nada, te lo estaré diciendo. Oye, pero esa vieja me encanta. Mira, si tú te quieres arriesgar, es tu bronca. Pero, güey, imagínate nada más. O sea, está chiquitita y virgen, y además está divina. Bueno, imagínate ser el primero, nada más. ¿Tú por qué crees que es virgen? Sí, claro, por si papá... Es obvio, güey. No, Cuaco, pues me cae que no. Next. Mujeres son lo que sobran. Sí, sí, güey. Te debo una, ¿eh? De veras, ¿eh? Muchísimas gracias. Me voy a cambiar. Oye, yo juré que te iba a salir en contra de mía, ¿eh? Pero, pues, ya me di cuenta que no, ¿eh? ¿Qué? Bueno, de esta ya la salvaste, por lo menos. Mira, yo solamente estoy haciendo lo que Coluchi me pide. Nada más. ¿Estás seguro, güey? Sí, sí estoy seguro. Digo, me da alegría que... Pues ya no ande con el cuate este que le gusta, pero... Pero, pues, obviamente es porque no le conviene, Nico. Lo más lógico. Sí, ajá. ¿Y qué más? Lo que pasa es que estoy haciendo mi trabajo y lo estoy haciendo bien. Es la diferencia. No, 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 no. No, 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 no. The best thing that I have is you, my love I don't believe you wanna live like this My perfect plan is give you a lot of kisses And don't care about me cause I love you so The best thing that I have is you, my love Is you, my love Is you, my love I don't believe you wanna live like this My perfect plan is give you a lot of kisses And don't care about me cause I love you so Será nuevo, pero Miguel ya me lo dijo ¿Qué? ¿Qué te dijo? Que el papá de mí es un arco súper grosso Y que si le llegas a tocar a la nena, ya sabes lo que te pasa Ah, pues Pues siendo así, yo creo que se pone más interesante la cosa, ¿no? Te dejó por... por Miguel ¿Sí? ¿Cómo, cómo que por Miguel? ¿Sí? ¿Estás loco, Giovanni? No, 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 no Lo que pasa es que Miguel le dijo algo horrible de tu familia Y pues, obviamente, él sacó muchísimo de onda De tu papá, creo ¿Qué le dijo? Niños, ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¡Ay, ya! Alguien dígame, ¿dónde está Miguel? ¡Bien escuchó mi llamada! ¡Mujer amor, tápense! ¡Bamón, estábamos! ¡Bamón, estábamos! Gracias por tu aportación, idiota ¿Dónde está Miguel? Giovanni, dígame ¡Escóndate, escóndate! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Ay, qué horror! El jabón, güey ¿Otra vez? Sí Entonces no tienes en la mano Ya, Nico, no tengo nada de paso en el jabón, güey Toma tu jabón, tarado ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tenía que encontrarte, tengo que hablar contigo y no estabas Bueno, pues bonito lugar en que nos tienes que encontrar, ¿no? Con que soy una tonta que me dejo manipular, ¿no? Ok, Miguel, pues te espero afuera No, Miguel, no, préstame ¿Quieres un rayado? A ver si te pasaste, güey A ver cómo la has para arreglar No, yo creo que es que... Escucho Voy a ver con qué cara le vas a pedir, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te largas? Ya me tienes harto ¿Por qué no me dejas en paz tú, Naco? Para ver, ¿por qué le fuiste a decir a Joaquín que mi papá es nado, güey? Ey, no, no, no Yo solamente le dije que tu papá era una persona picura No, no te hagas Esto del narco a él lo inventó Le dijiste que es narco Yo lo sé, perfecto Claro que no Claro que sí, lo sé todo A ver, ¿cómo lo sabes? Porque tengo contactos, estúpido Pues, ¿por qué no escoges mejor tus contactos? Suéltame Suéltame tú Eres tan naco como un nopal Y si tú eres... Y si yo soy el nopal, tú eres la baba que le cuelga como la vez Ah, sí, pues si a quisieras Suéltame 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 tú Suéltame tú primero ¿Qué está pasando? Ya basta, ya basta, Miguel, basta Así nunca se van a entender Peleando así nunca se van a entender, mía ¿Qué pasa? Ya llegó el que quiere con mi jefa ¿Tienes algo que decirme, Roberta? No, yo no ¿Usted sí? No te entiendo Mira, si tienes algo que decir, dímelo directamente En la sala de profesores o en los filas ¿Y ustedes dos? Vengan a cargarme Ya, por favor Ya Soy todo un caballero Sí, un caballero Estoy esperando una respuesta, chavos ¿Por qué estaban peleando? Mira, profe A mí no me gusta andar de chismoso Pero mía hizo... ¡Cállate! A ver, ¿qué hizo mía? Empecemos por ahí Ni se te ocurre abrir la boca, ¿eh? Para decir tus fantasías Mira, la última vez que abrí la boca Me metes una pastilla de jabón Pues lo siento mucho Pero te lo merecías, fíjate Cuando quieras irme a verme bañar Tú nada más me avisas A ver, chavos No entiendo bien ¿Cómo está eso de pastilla de jabón? Verme bañar ¿Qué es eso? Profe, espérame Yo te explico Es que lo fui a buscar Al locker room de los niños Porque tenía que hablar con él Y ya eso es todo ¿Por qué no le dices la verdad? Entraste a las regaderas de los hombres Para irme a ver cómo ven ¡No! ¡No fui a ver tus miserias! ¡A ver mis miserias! Bueno, chavos A ver Tengo que recordarles Que entrar a visitarse a los baños Es motivo de expulsión Ándale Profe, pero es que yo nada más fui a hablar con él Porque me hizo una canallada Si supieras lo que me hizo Me entenderías Claro Y para eso tenías que irme a ver Ver en pelotas, ¿no? Bueno, vamos a olvidarnos un poquito de esto, chavos Vamos a olvidar esto, ¿ok? Es evidente que no se soportan Sí, obvio Es obvio Es obvio Claro Ok, puede ser por dos motivos A Se atraen terriblemente Terriblemente ¡Ay, sí! ¿Cómo andan gustando esta? Ay, por mí al casco O sea, qué asco Bueno, ok Parece que eso no es Ve, no se conocen Los seres humanos Tendemos a rechazar lo que no conocemos Nos da miedo Pero me acaban de dar una idea Se van a quedar acá los dos Sentaditos Mirándose Y conociéndose ¿Cómo? 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 No entiendo Sí, sí Pueden hablar Pueden hacerse preguntas Es más, ¿por qué no se imaginan Que están en una isla Y son los últimos sobrevivientes? Así tienen que aprender A estar el uno con el otro Me muero Me muero, me muero O sea, espérame, profe No disfraces esto de jueguito Porque es un castigo Yo me estoy dando cuenta perfecto Sí Es que se da cuenta de todo, profe Es listísima Ok, miren, chavos Tómenlo como quieran Jueguito, castigo A mí no me importa Pero de acá no se van a ir Hasta que me demuestren Que se conocen Aunque sea un poquito más Profe, ¿y qué pasa Si de plano nos damos cuenta Que no nos soportamos? Porque digo, la verdad Yo creo que aquí nos podemos matar Ok, puede ser Pero tienen que saber Perfectamente por qué es ¿Ok? Tienen que tener Fundamentos Puede ser Puede ser que no Que no se soporten Puede ser que descubran Que se odien para siempre Pero tienen que tener Fundamentos ¿Sabes qué, mía? Me diste una idea Van a escribir un informe Van a escribir un informe De lo que aprendan El uno del otro ¿Ok? Y me lo van a presentar Y de aquí no se van Hasta que me lo demuestren Profe, espérate Por favor, no me hagas esto Te lo ruego Vamos, vamos Y puede ser esto O puede ser que hablemos De la expulsión Ya que te metiste Al baño, ¿no? De los chocos ¡Ay, ya! ¿Puedes dejar de hacer ese ruido? ¿Me estás volviendo loca? ¿Puedes dejar de respirar? Por favor, me molesta Miguel, ya, basta Vamos a acabar con esto Una vez por todas Y no te soporto Un minuto más Qué bueno que te diste cuenta Pero tú tienes la culpa Por haberte metido A las regaderas Pues para lo que vi Ni me hubiera molestado Lo que pasa Es que no lo has visto En acción ¿Cómo me dices eso? ¡Eres un ordinario! No lo niegues Mira, si tú no te hubieras metido Entre Joaquín y yo Nada de esto hubiera pasado, ¿eh? Mira, me metí Porque ese cuate Se está presionando, mía ¿Cómo sabes Que me está presionando? Miguel, ¿me estás espiando? Bueno, lo que pasa es que Pues los chismes corren Los rumores corren Y las cosas Ok, ok, ok Si Joaquín me está presionando O no Es asunto mío, ¿no crees? A ti no te importa Mía No sabes de sexo Una niña de seis años Sabe más de eso que tú Por eso fue que lo hice Miguel, las Las relaciones según yo No son cosas de edad Son cosas como de madurez Y de sentimientos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo Entonces, ¿por qué Seguro que está sobres contigo? Bueno, yo sabré Lo que tengo que hacer con él, ¿no? A ver, ya contéstame ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto mi vida? ¿Por qué te metes tanto? Porque Bueno, es que veo a una Escuincla que no sabe actuar Entonces me da lástima y Trato de ayudarla, ¿no? Ah Ah ¿Es por eso, Miguel? O porque te traigo muerto El dolor El saber que lo nuestro se debe determinar Estás enamorado de mí, ¿verdad? Nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí Vives por mí Y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces Yo... Te traigo muerto de mí, Miguel Te traigo muerto, ¿no? Sí, mía Sí me tienes muerto Pero de aburrimiento Pues no se nota, ¿eh? Fíjate que no se nota Porque te recuerdo Que en el Vacans Club Me seguiste Cuando yo iba caminando sola en el campo Sí, sí me acabo Una mujer bien No una escuincla como tú Porque no eres una mujer Ah Pues sí estoy, fíjate Pero a ver ¿Una mujer tipo quién? Así como ¿Cuál es tu tipo? Porque Pues que yo sepa La única novia que Has tenido aquí es Elina Y eso así como que Novia, pues Entre comillas Porque nunca fue algo en serio Tú nunca la quisiste ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Porque te observo ¿Me observas? ¿No será que tú eres La que se muere por mí? Tú me observas, ¿no? No, 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 no Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso, claro Mira, en primer lugar A mí no me gusta el olor A caballos y a vaca ¿Ok? Y en segundo Yo sí estoy saliendo con alguien No estoy como tú Solito como hongo Bueno, pues ¿qué te parece Si acabamos el trabajo, no? Pero tú te vas a retractar Y le vas a decir a Joaquín Que mi papá no es ningún narco ¿Ok? Va Va Ahora vamos a trabajar Tiene mucho que el olor A peróxido, ¿eh? Hoy aprendí Que Miguel Aram Es un parado Que no lo soporto Y que no tiene cerebro Pues ya arreglé las cosas Con Mía Y me dijo que Estuvienía a decir Que su papá no es narco Pero bueno Eso es lo que ella dice ¿Y qué te parece? Pues yo la tengo mis dudas Y por lo que me dijiste Pienso regresar con Mía Oye, pero ¿Cómo lees para que no te descubran? Pues fácil Les pido a las dos Que lo mantengan en secreto O sea, vas a estar saliendo Con Mía Y con otra chava Sí Pero no me preguntas ¿Quién es la otra? Como el pesado de Giovanni Vaneta a mí no me gusta Dar nombres ¿Sí me entiendes, no? Sí, sí, sí Con saber que a ella Le ponen los cuernos Me doy por bien servido Pues chido, brother Cuídate Nos vemos Mantén el buen juego Con eso ando Hola, Celi Hola Hola, tú ¿Tú? Sí, tú Oye, estuve hablando con Joaquín Y Oye, un buen chavo, ¿eh? Buenas intenciones ¿Verdad que sí? Muy educado Pues creo que a ti Se te debería de pegar algo, ¿no? Deberías de aprenderle algo ¿Tú crees? Sí Sí Eres muy inteligente En andar con un chavo como él, ¿eh? Qué bruto La verdad sí Aunque te duele la vida Te aplaudo Híjole, te aplaudo Bueno, cuídate mucho, ¿eh? Ajá Mu ¿Mu qué? ¿Por qué hizo mu? No sé, pero ¿No cualquier niño reconoce que se equivocó? Tengo muchas ganas de estar contigo a solas Ay, Dios Allá va a ser muy pronto Contéstame, Miguel Te traigo muerto, ¿no? Sí, mía Sí me tienes muerto ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué te pasa? No, no No, no No, nada Es que Pues Pues ya sabes Te ruego Uno quiere tener chava Y Pasando con ganas de tener novia A ver, ¿tú como Tú como que chava Crees que me conviene? Pues Pues Vico ¿Tú crees? Sí A ver, espérame un momentito A ver, permíteme Te ayudo Ya Gracias Esperamos un momento Sí Oye, en Monterrey Hay una costumbre Cuando alguien hace algo Por una persona Pues Se le agradece ¿Ah, sí? Ajá ¿Cómo? Así ¿Qué pasa? Ah Porque le creyó al charrito O sea El tarado de Miguel Le dijo que mi papá era narco Que no se acercara a mí Esme el favor Es que no Es que ese güey Te juro Ya me tiene harta, Vico O sea, no me deja en paz Es un majadero Oye, por cierto ¿Qué estabas platicando tú con él? Ay, nada, mía Mira, se me atoró la llave En el locker Y nada más me ayudó a abrirlo No podía Pero te di un beso Mía Un beso en la mejilla Fue un tipo de agradecimiento Regio Montano ¿Me explicó? Uy Vico Dime una cosa ¿No le estás tirando la onda? Mía Cero que en el caso Tú sabes que nunca Me fijaría en un ño becado Por Dios Segura A ver, mía ¿Qué te interesa tanto, eh? Ay, no, a mí no me interesa nada Por favor O sea, el charrito hace por mí que se muera A mí me vale Pero lo estoy haciendo por Selena Porque Selena Porque Selena todavía está súper clavada Y no se ha dado cuenta De lo majadero, lo naco, lo maleducado Y... Yo lo estuve tratando Y la neta No es tan majadero como parece al principio, eh Neta Es otra, otra que cae en las redes Ay, mía ¿Qué te molesta? Todo Todo me molesta Ay, no sé Es que tiene algo en la mirada Que no, no lo soporto Ay, mía No puede ser ¿Ya volviste a empezar? Oye, no Ay, no, mía No estás enamorada de él Ay, no, no, no No puedes estar, no ¿Sí? ¿Vamos? A punto de 25 Güey, Selena se... Vico se fue con Miguel ¿Qué? Sí, se fueron Vico y Miguel Oye, mía Este... ¿Qué onda? Es obvio que Un tipo como Miguel No te va a durar nada Ay, no Claro que no Porque Miguel es un charro montaperros de quinta Bueno, porque Miguel es distinto Él es más seguro que los demás Y es todo un hombre Bueno, ¿y tú cómo sabes tanto del chavito, eh? ¿Puedo saber? Oye ¿Ya estaban abrazados? Ay, sí Según esto, ¿por qué? Pues ya la estaba consolando Porque Roberta casi la mata No, es que sabes que Yo tengo que hablar con Vico No puede ser esto Todo el mundo va a pensar Que le está tirando la onda al chavito ¿Sabes? Que yo tenía ganas de matarla Sí Pero, pues, Miguel no es mi novio Y... ¿Sigues enamorada del verdad? Ay, pues, sí Me está costando muchísimo verlo como solamente un amigo Ay, pero Selena, ¿por qué estás pensando en el charrito? Mira, hay muchos niños Está Iker, Jack Ay, por favor Tomás Tomás y chavito Esos son unos losers Bueno, Tomás Ah, te quedaste pensando ¿Vamos? Tengo un punto de 25 Güey, Selena Vico se fue con Miguel ¿Qué? Sí, se fueron Vico y Miguel Oye, mía Este... ¿Qué onda? Es obvio que un tipo como Miguel no te va a durar nada Ay, no Claro que no Porque Miguel es un charro montaperros de quinta Bueno, porque Miguel es distinto Él es más mauro que los demás Y... Es todo un hombre Bueno, ¿y tú cómo sabes tanto del chavito? ¿Puedo saber? Y tú, niña Ponte sexy ¿Ok? Mira, a mí no me hablas así, charrito ¿Ok? Mira, tú sígueme la corriente Y todos nos vamos a ver beneficiados ¿Ok? ¿Te entiendes? Ok Ok, ok, ok Así me gusta Yo primero Vamos a cantar ¿A dónde vamos? ¿Qué? Buenas noches En un momento más para todos ustedes Mía y Diego, la sensación El tubo de Latinoamérica Así que ténganos un poquito de paciencia Estamos arreglando unos cuantos ajustes técnicos Y en un momento vamos a estar con ustedes ¿Ok? Gracias ¡Vamos, Miguel! Miguel, toma esto Repárselo a los demás Tú también te lo tienes que aprender Aquí necesitamos a más gente Yo creo que ya no tiene caso que hagamos esto Nico ya pagó todo No, no, mía Ya nos comprometimos La gente nos está esperando Ay Por lo menos Yo siento que tú te deberías de ver más sexy, ¿no? Mira, yo siento que tú no me tienes que decir Lo que voy a hacer, ¿ok? Mía, a ver Miguel tiene razón Ve cómo los tienes embobados Ve eso Ay, Miano No Bueno, esta canción se llama Solo quédate en silencio Espero que les guste. Te encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima Derramas Me abrazas Me hielo Me pides un beso Y yo me quedo Sin respirar Solo espero un momento Solo dime No es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricia en un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Qué fue lo que yo He hecho mal Me abrazas Me hielo Me pides un beso Y yo me quedo Y yo me quedo Sin respirar Solo espero un momento Solo dime No es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricia en silencio Acaricia en un momento Acaricia en un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Acaricia en un momento Acaricia en silencio Acaricia en silencio Ven junto a mí, preparé un nuevo beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos y me de lejos de ti. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Mire, por más extraño que le parezca, yo estaba haciendo lo que estoy en el video, yo estaba checando a mí, bueno, cuidándola arriba del escenario. La verdad, no sé cómo agradecértelo, pero te aseguro que esto no se va a volver a repetir. No, no, no se preocupe. ¿Le preguntaste a Vico lo de Miguel? ¿Qué ve Miguel? Pues es que Selena dice que el viernes saliste con Miguel, pero yo digo que fue como casualidad que salieron al mismo tiempo. Claro que fue casualidad. Oigan, ahorita las veo, tengo que ir a recoger las cosas al casillero. Bueno, mía, la regaste. ¿Por qué? Es que yo no le había contado nada a Vico. ¿Pero por qué no? Vico es una mentirosa. No solamente salió con Miguel, sino se acostó con él. ¿Qué? Ay, no, 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 eso sí está horrible. Es así como lo oyes. O sea, pero qué combinación es esa, güey, o sea, no quedan. Es como ponerte unos calcetines con unos zapatos Manolo Blanik, o sea, qué asco, de verdad, ¿eh? Ay, no. Chica, por ser ustedes mis mejores amigas, les tengo que dar la noticia. ¿Cuál? Miguel y yo andamos. Ay, te dije que Miguel y Vico andaban y no era ninguna casualidad. Ay, ya sé, sorry, amiga, pero es que nunca me lo imaginé. No, es que no puede ser, esto es demasiado. O sea, ¿qué le pasa? Es una basura de niña. ¿Es una basura? ¿Una mala persona? Sí, una mala persona. ¿Y feliz? Y aparte, ¿sabes qué? Que, 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 que aparte de, 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 una naqués es una cosa chunta, horrible. Es la peor combinación que he visto en mi vida. Te juro que me da muchísimas veces arrancarle los pelos uno por uno. No, es que no tiene pelos. Tiene púas, güey, por favor. Seguramente por naco lo sacaron de Monterrey, porque ahí no hay gente naca más que este talado. A ver, espérate, ¿de quién estás hablando? Yo estoy hablando de Vico. Ay, no, yo del charro, monta perros, este. Amiga, es que, es que eso no puede ser, pero... Es que no tiene la culpa. Ella fue la que le zorrió y por eso ahí están... Ay, Celina, Celina, estás en otro canal. Claro que tiene la culpa. Él es un maldito, pero ¿sabes qué? Que yo sé por qué está haciendo todo esto y lo voy a aclarar en este instante. Esto no se queda. Pico, ¿me dejas un minuto sola con el charrito, por favor? Me gusta eso, Charly. Niña, si tienes algo que decir, ¿por qué no me lo dices a mí? Porque se lo tengo que decir al regio Montano, no a ti. Por fin, sweetie. ¿Me puedes explicar qué es lo que te traes conmigo? Contigo no me traigo nada, niña. Con quien sí me traigo es con Vico. Sí, ya vi, ya vi. Qué bueno que ves. Mira, conmigo no te hagas el machito porque no te queda, Miguel. ¿Qué te pasa? O sea, primero Celina, ahora Vico. ¿Qué quieres o qué? ¿Quieres saber lo que me pasa? Sí. ¿Qué? ¿No puedes hablar con una niña que no sea mi amiga o qué? Pues sí, pero tiene como 300 niños en que fijarse. Tenía que fijar exactamente en el niño que me gusta a mí, ¿no? Güey, ya sé, ya sé. Nunca se lo voy a perdonar. No, yo tampoco. A mí también me choca, me choca que ande... Que se viste así, güey. La verdad, se está vistiendo horrible. O sea, no puede ser... Este ambiente molesta, ¿verdad? Que ande. ¿O por qué fuiste a preguntarle a Miguel? O sea, ese regio Montano tiene como un... Como una especie de fijación contra mí, ¿te fijas? O sea, desde que llegó, me odia por el simple hecho que existo. Digo, es como algo social, o sea, a mí me vale, tipo, ¿qué? Bueno, lo después te digo. Te están buscando. ¿Qué quieres? Sí, cabrita, cabrita. Nos vemos un saludo. Sí, dime. Oye... Bueno, como broma ya estuvo bueno, ¿no? Mira, ¿te das cuenta de que todo el tiempo me estás acusando y todo el tiempo me estás siguiendo? Ya párale, ¿no? Sí, porque tengo un problema desde chiquita. Me gusta buscar insectos y aplastarlos. ¿Por qué no te aplastas tú sola? Ja, ja, ja. Bueno, ya estás muy contento, ¿no? Ya se pelearon mis amigas. ¡Felicidades, Miguel! Lograste lo que querías. ¿Ya acabaste? No. No, no he acabado. Y me vas a escuchar. Ya no quiero que andes con Vico, punto. No me vas a escuchar a mí. Yo ya estoy harto de que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Y tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Y menos en esta escuela y menos metiéndote con mi vida. ¿Me entiendes? Además, tú deberías estar agradecida conmigo. Yo te enseñé que la pasión no se puede comprar. Y tú no vas a apagar el fuego que hay entre Vico y yo. ¿Me entiendes? ¡No me chocas! Desde que llegaste, contaminaste todo el aire que respiro. Todo lo cambiaste para mal. ¿Qué es esto? ¿De dónde te lo robaste, Miguel? ¿Quién te lo dio? ¿Qué te importa? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué te importa? ¡Estoy hablando! ¡Uy, me chocas! ¡Te gusta, maldito! Es que esta niña me tiene muy preocupado. No sé qué le pasa. Mira, yo le juro que estoy haciendo todo lo posible, pero es muy difícil seguirle el ritmo a mí. Ni me lo digas. La verdad es que si no estuvieras tú para controlar, no se lo quería. ¿Sabes cómo te lo agradeces? No, no, no tiene que agradecerme nada, pero yo voy a investigar y... pues voy a hacer todo lo posible para... pues para hacer algo. Gracias. Quiero que me averigües qué fue lo que le hizo ese muchacho. Bueno, personalmente no sé si él fue el que le hizo algo a ella, pero usted no se preocupe, yo voy a ver, ¿sí? Gracias. De nada, señora. Así me gusta, Colucci, que sufras. No sabes qué gusto me da. Perdóname, papá, por tomarme tanto tiempo, pero te juro que no me he olvidado de tu venganza. Solo es cuestión de esperar el momento adecuado. Te lo juro. Pues mira, ya lo único que falta es hablar con Mía para ver qué dice el grupo. Ojalá quiera. Oye, ¿pero necesariamente tiene que ser Mía? No sé, no puede ser... Roberta. Oh, si Roberta está loca. Yo prefiero a Mía mil veces. Sí, yo prefiero a Roberta. Mi rey, yo soy compositor. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre, yo decido a quién. Ah, bueno, ya, 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 ya. Eso no es tan importante. Y aparte, como yo fui el de la idea, pues yo soy el que decido, ¿no? Y es que es el que pone el billete. Y ya no se estén peleando. Matanga. Señor Colucci. Pero solamente por eso, ¿eh? Solamente por Colucci. Bueno, gracias, Alicia. Luego me lo llevas a la oficina, ¿eh? Gracias. Oye, ¿es un papá de Mía? Sí. Sí. Ajá. Bueno, luego me lo llevas. Vale. Gracias. Ay, qué tarado, Nico, ¿eh? Bueno, Franco. Hola, Miguel. Hablaba para saber si has averiguado algo de lo que te pedí. He estado haciendo absolutamente todo lo posible por sacar información, pero mira, con decirte que Mía no le ha contado absolutamente nada a sus amigas, yo creo que este cuate sí le hizo algo bastante grueso, ¿no? Pues eso me preocupa cada vez más. Sí, la verdad, yo tampoco había visto a mí así, ¿eh? Oye, Franco, ¿no te ha pasado por la cabeza el, no sé, buscar ayuda profesional? No entiendo, ¿a qué te refieres? ¿A un psicólogo? Bueno, puede ser, pero mira, mejor no me hagas caso. No, 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 Miguel, tú supones algo, dime qué es. Es que igual y lo de Mía es un poco más complicado de lo que tú y yo pensamos. Probablemente, no sé, igual ya está en peligro de que haga, no sé, cosas peligrosas para su salud. ¿Sí me entiendes? ¿Me estás diciendo que Mía puede estar en drogas? No, 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 no tiene que ser precisamente eso, digo, igual y simplemente está bajoneada por lo de Joaquín, pero... Híjole, Franco, yo me tengo que ir porque ya voy a entrar a clases, ¿sí? Bueno, bye, cuídate. Así me gusta, Franco, que sufras. Gracias. Oye, ¿ya le dijiste a Mía que iba a ir al desfile conmigo? No, no le he dicho, yo... ¡Hola, friend! Oye, ¿puedes dejar un ratito a la pueblada? Porque tengo que hablar contigo, niña. Búscale, búscale. Búscale, búscale. Ah, pobrecito. Como que quiere participar. Nunca vi a Mía tan deprimida. Ni siquiera ha querido hablar conmigo. Así que no sé cómo ayudarla. Mira, Franco, a mí me encantaría ayudarte, pero... Ella no me quiere ver ni en pintura, dice que soy un naco, dice que no tengo clase, entonces... Me reprocho tanto el haberla educado así. No sé, lo hice para protegerla del mundo. Yo no estoy nunca. Viajo, trabajo. No puedo estar con ella. Claro, claro. Digo, usted es un hombre muy importante. Aunque... podría haber algo para que yo me pueda acercar a ella. ¿Cómo qué? Oblíguela a ir al desfile. ¿Obligarla? ¿A mí, ah? Sí. No, no va a querer. Sí, sí. Ni siquiera me ha vuelto a pedir que la invite, ¿no? No, porque no la invita y usted hace que nos sienten juntos. Digo, yo no voy con nadie. Oye, esa es buena idea. ¿Y crees que eso funcione? Claro. Digo, de que se quede en el colegio a que salga con el charrito montaperros, pues, va a preferir salir conmigo, ¿no? ¿El charrito montaperros? Sí, así me dice. ¿Ah, sí? Ajá. Pues sí, a lo mejor sí se arreglan las cosas. Sí, claro. Eso. Ay, mira, ya llegó la abeja reina. Tan a gusto que estábamos, ¿no, Sally? Qué lástima que mi antibiótico no sea contra los bichos. Oye, por cierto, ahí traes un bicho. Porque si no, estaría perfecta. Y esto no es un bicho. Cuídate.